qué pasa gente soy Borbeck y aquí estamos una vez más con G-String el capítulo anterior lo dejamos en una situación un poco comprometida acabamos de pasar por delante de unos soldados que estaban disparándonos ahí atrás y vamos vamos a ver a dónde nos lleva este túnel bueno todo bien prosigamos vaya justo había un cambio de mapa si hubiese seguido un poco más por cierto el nivel anterior se llamaba bootcamp o de palabras con bootcamp vale podemos abrir esto y seguir por ahí pero también podemos nada no podemos nada más esta está cerrada no si tampoco es que parece que podamos seguir por ahí no eres un estándar issue gps down but but i caught a glimpse of your face you are that escapee from ports bioengineering they are after you you know nato tara wants you dead but but joseph ports wants you intact he wants to understand what makes you tick we seem to be in the same boat you and i we are anomalies i advise you to leave sector 11 it used to be an industrial center b-b-before when there were more people around people around now it is a robot ghetto the bot camp as most of you organics call it so far you have only seen the outskirts the low-risk ai detention camps i am held in the high-risk ai lab next to the crematorium no doubt you have seen the smokestack by now those are my friends burning in there you don't want to come here i have nothing against you as of now but if i see you as a threat i will kill you vale duras palabras bueno voy a hacer un resumen para los que los que eso del inglés mal esa voz parece que era algún tipo de sintético entiendo que un robot de algún tipo que bueno sabía quiénes somos nos ha visto y por el momento está más o menos de nuestro lado nos ha dicho dónde estamos estamos en un el bot camp este que es juego de palabras con boot camp pero es es una zona de detención para robots de riesgo bajo y que solía ser una zona industrial es un gueto para robots que bueno ya lo hemos visto los robots como están por aquí y eso explica porque hay casi todo robots y maniquíes y cosas estas que entiendo que son básicamente modelos viejos y cosas así que pues pues bueno pues es hacer de ellos aquí hay una zona donde está en lo que nos está hablando que debe ser una guía un sintético o lo que sea que es el crematorio que es donde están los robots más peligrosos que entiendo que lo que pasa es que bueno pues van allí o los iban allí a matarlos nos ha dicho que podemos seguramente ver la la chimenea desde que la habremos visto ya y no estoy 100% seguro creo que sí esta no se puede romper voy a intentarlo por si alguna de estas es un secreto o algo porque voy un poco jodido de vida y armadura y esas cosas pero bueno nos ha hecho que no vayamos allí que es mala cosa dice que boards el señor ese que nos nos empezó a testear al principio y todo eso nos quiere con vida porque quiere saber qué es lo que nos hace funcionar pero que los la otan de terra los soldados básicamente nos quieren nos quieren matar lo cual creo que a estas alturas ya ya nos habíamos dado un poco de cuenta y que el hecho de que boards nos quiera vivos es algo como que que nos hace similares a esa ia y a nosotros así que debe ser una ia interesante nos ha dicho que si eso no es explosivo si en algún momento parecemos le parecemos hostil que nos va a reventar vamos sin problemas parece que puedo entrar por ahí y no sé si puedo entrar aquí no parece haber mucho es que me gustaría tener más vida y armadura por favor juego vamos a ver si si por aquí oh no es nada bueno al menos este agua no nos mata algo es algo voy a guardar a menudo que no se me olvide he tenido que mirar otra vez cuáles eran los controles para guardar bueno creo que no podíamos ir por otro lado que era algo que quería mirar por si acaso pero este robot no creo que lo usen más bueno quién sabe ha habido algo ahí abajo que ha hecho ruiditos hay un montonazo de robots allí bueno ya no podemos volver desde luego es que llamarlo que esto es un poco es un poco del más o sea es muy triste esto esta escena visualmente mola mucho pero bueno no puede entrar me acuerdo del que nos dijo que le llevásemos con nosotros los que le iban a lo iban a deshacer vale que sigamos con armas nos van a matar o bueno van a dispararnos lo cual ya sabemos porque por lo visto todo el personal humano ha sido evacuado de aquí así que si si ven a alguien asumirán que es un robot alguien miró uno de estos que había por ahí en otro episodio no sé si será el mismo pero ponía no me acuerdo lo que ponía la verdad era rollo dios está puerto o una cosa de esas no sé pero funcionan por lo visto no son no son de coña que alguien me mate vamos a cubrirnos espera ok no explota no sé quién lo ha pedido pero aquí hay cosas que estarían bien que pillásemos ¿dónde está? ahí ah sí ya tengo toda la vida no sé quién se ha quejado o sea quién ha dicho lo de que alguien me mate no puedo abrir esto no veo que haya un cadáver ahí un cadáver un un robot igual aquí arriba no a ver ¿cómo puedo hacer esto? supongo que lo que quiero es esto no parece que lo puedo romper supongo que tengo que ver de dónde viene este cable va para allá detrás de esta puerta o algo hola vida hay alguien ahí arriba ¿qué? no esto se podía romper un poco pero poco vale voy a llevar esta tenemos toda la munición posible y me imagino que vamos a tener que venir por aquí no no igual hemos roto ya con esto el cable efectivamente podemos cruzar y esto está open oh el botón derecho no me había fijado tenemos proyectiles pero me quedan tres bueno ahora me quedan cuatro vale no puedo seguir por ahí pero me imagino que vamos a tener soltados ya vamos a ir para arriba he gastado dos balas así que he gastado dos balas he tocado el el gatillo nada y han sido dos balas no sé qué ha sido eso seguimos para arriba supongo vamos a apearnos aquí un momento no nos hace falta por una vez es un robot de esos redondos vale tenemos que apearnos aquí si o si no soy solo una máquina dice este de aquí qué más seres esto está cerrado siento los cabeceos pero bueno siguiente zona la verdad es que no ha habido mucha violencia en esto esperaba o sea hemos estado yendo por ahí cosas pensaba que me pregunto si esto me hará daño no puedo seguir por cierto no quería pero el juego me ha obligado vale no puedo seguir por ahí esto se ha venido a la mierda puedo cruzar no tengo que cruzar por ese lado supongo que bajar es mala idea es un humano espero que el ojo 9 os mate a todos vosotros y vuestra obsolescencia programada me habéis creado para acabar así pobre oh espera esto era algo solo esto bueno no sé esto igual se puede seguir no no gestión no así no no just no 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 Me voy a asegurarme. Nah, si puedo que ir a ir mirando hacia esa esquina, no pasa nada. No soy personal autorizado. Vale. Parece que vuelve la violencia. Vale, con esto puedo abrir esa puerta. Tenemos esa opción. Y por aquí... Tenemos otro tipo de opciones. Vamos a dejar a los robots estos por ahora. No hay nada más, ¿no? Vale, pues tenemos que ir por otro lado. Esto solo era para conseguir un poco de vida. Y no sé si he conseguido vida o he perdido vida, la verdad. A ver. Munición. Un momento, un momento. Voy a pulsar el botón que no era. Me acabo de dar cuenta. Ahí abajo no hemos estado antes. No. Sí. ¿Dónde estaba? Sí, es la que se ha quejado de la obsolescencia programada. Pues no quiero bajar otra vez, supongo. Por ahí no puedo seguir. ¿No? A ver. Un momento. Creo que tiene que ser por aquí, pero voy a mirar bien todo. Ah. Se me está atacando. ¿Qué? La puerta funciona un poco rara. ¿Puedo no quemarme? Sí. Y ese se ha muerto. Probablemente podría haber usado esa explosión para cargarme los robots. Pero bueno. Tampoco es que haya gastado mucho en matarlos. Y puedo cruzar por encima. No. Uy. Vale. Quería asegurar que eso de ahí no era algo que teníamos que romper. Y temía la explosión. Vale, esto es una... Sí. Seguro que hay más. Madre mía, no se me ha justiciado aquí. Sí, están neutralizando sintéticos. Dicen. Vale. Vale. Parece que puedo dejarme caer aquí. Ups. El diseño de niveles de este juego me tiene loquísimo. Porque vale, sí. O sea, estamos moviéndonos todo el rato por esto, pero... Deja de matar a mis amigos. No, sí, sí, me gustaría, pero no... Vienen y me pegan, ¿sabes? Si no es que... No es que quiera... ¿Será que he intentado no matar a los robots varias veces? Cada vez que lo intento me llevo una hostia. Por listo. ¿Puedo seguir por aquí si quiera, de alguna forma? Vale, no sé cuántos robots aquí, pero... Sintéticos. Contaminado, nada. Vale, por aquí no puedo seguir. Es muy chungo. No sé. Los... El movimiento de los robots estos con... Con las luces estas... Oh. ¿Dónde es? Ahí. Ahí, aléjate. Bueno, la han matado a ellos. Te he visto, te he visto la cabeza. Mierda. Creo que han muerto los dos. No. No sé qué ha sido eso. Espera, pero aquí es por donde he venido. Al final, no he matado a los que quedaban ahí arriba, pero bueno. Supongo que quiero seguir por... Ok. Se está poniendo raro. Espera, sí. Sí, sí. Por aquí es por donde he venido. Por donde he venido originalmente. ¿Por donde he venido originalmente? Pero ahora esto está cerrado. Sí, por aquí he dado la vuelta. A ver si los mato. ¿Cuántos hay? Por favor. Vale. Aquí había un robot al que han petado. Hay otro más. ¿Dónde está? ¿Quiero ir por aquí? Ah, pero esto era lo que no podía hacer antes. ¿Está abierto ahora o algo? No. ¿Puedo hacer algo con esto? Es que esto es muy raro. Ah, espera. ¿Puedo colocar esto en su sitio o algo así? What the fuck? Casi me mato. Con eso. No sé qué es. Pero ojo, cuidado que te mata. Estoy confuso. Tío, me he hecho un mazo de daño. No sé por qué esta puerta no se puede abrir. Bueno, sí. Porque es solo personal autorizado, pero... Oh... Me pregunto, me pregunto. Voy a otra. La caja grande no voy a poder pasar, pero esta sí. Ahora. No puedo subir ahí. A ver, quedaba un... Sí, ahí está. Creo que sí, vivo. Igual no. No sé, he matado a un montón de gente. Pero... Pero no he encontrado... Aquí es donde empieza a tener las visiones. Esto no se puede abrir. Pero el caso es que esto es muy raro, porque aquí no puedo bajar. Aquí hay otra de estas. Y esto es lo que digo, que aquí simplemente... Esto es donde... No se puede abrir. No se puede hacer. No se puede abrir. No sé. pregunto si hay aquí algún tipo de de puzzle de física que no estoy viendo rollo que igual eso puede bajar si le pongo más peso porque parece que está ahí al borde pero no sé si es o sea no parece algo que el juego ahí está haciendo mucho esto está cerrado también eso es raro aquí no puedo seguir no creo que tenga que traer una caja desde a tomar por culo no creo que tenga que traer una de estas cajas desde aquí si puedo si que tiene que ser tiene que ser algo que no he visto pero por si acaso voy a intentarlo no voy a ser donde era aquí dudo mucho que sea esto pues si hola buenas hasta luego pues si joder justo estaba salvando que hay en el roo momento estoy en el sitio que demonios no arde si teníais la duda está arrastrando muy lentamente ¿no? ¿por qué no puedo entrar aquí? o sea parece que sería por aquí pero que no hay ventana no hay ventana se está volviendo muy muy artístico este juego de pronto por cierto por cierto estoy reventadísimo desde antes ¿no? va hola no estupendo será por aquí dentro de vamos claro sí por qué no vamos vamos a vamos a ir por un un cuerpo cavernoso hola este camino tiene buena pinta me pregunto quién será esa figura soy yo mi madre espera que esta me está me está sorbiendo es otra persona eso parecía el sitio donde estaba sí aún no vamos a volver aquí un momentín si no os importa no voy a bajar por ahí independientemente de que sea una opción no voy a bajar por ahí a menos ok bueno bien voy a bajar por ahí supongo puedo no hay nada por aquí vale estoy intentando pulsar el botón supongo que tendré que bajar a la antigua usanza se puede correr voy a seguir corriendo no hay eso que se caiga o algo así porque nosotras así no haríamos no hacemos nada que no harías tú para sobrevivir al tirarnos un pulso electromagnético se están retirando piensan que somos un sintético lo cual todas estas cosas que ya sabíamos pero bueno eso que se están pirando what what que que ese el agua cago en la leche era agua agua asesina ojalá lo quise sabido bueno vale sigamos vamos con más ojo eso y por lo visto nuestro nuestro traje nuestra no está funcionando bien vale y porque no nos puede identificar o sea asumen que somos un sintético porque no pueden identificarnos por nuestro traje porque nuestro traje no está funcionando bien vale parece que aquí lo que tenemos que hacer es bajar con cuidado oh disculpe bueno si no tienen brazos parece que no son muy hostiles y nada eso nos van a disparar un pulso electromagnético para limpiar porque están tienen miedo puedo hacer este salto desde aquí sí voy a venir aquí joder no quiero ponerme donde está el agua para saltar porque vale es como más complicado vale aquí aún así viene agua por suerte este no es agua agua maligna de esa oh creo que a mí me ha visto algo más cerdos ¿por qué hay tantos cerdos en este juego? ¿por qué hay tantos cerdos en este juego? vamos a guardar aquí no sé si no dónde tendría que volver también hay vacas de vez en cuando vamos a ir o podemos puedo subir por la vaca está bloqueando demasiado vale puedo entrar aquí no voy a decir nada sobre eso ¿por qué os ponéis tan pesados? si yo ni siquiera quería pegaros quiero todas las cosas ¿puedo hacer algo aquí? por arriba por abajo ¿hay algún sitio donde? si por ahí atrás desde ese lado puedo ¿por qué me han tirado aquí? ¿por qué me han tirado aquí? le serví muy bien no me gusta este lugar momento hay un insultado ahí hay otro ¿dónde está este oído? abajo hay más ¿dónde estáis cabrones? ahí atrás uno más no sí mierda a ver mal que ha venido a mi cara estoy en la mierda otra vez por suerte parece que estamos al lado de un sitio donde puedo curarme vamos a ver si encuentro la forma bueno me he curado pero no era esto lo que quería creo que esto lo puedo mover puedo es que es al otro lado de bueno esto es como una lavadora yo que sé ajá torreta ojo cuidado no sé dónde ha sido ahí vale no me gusta este sitio vamos a volver para atrás no me deis cabrones a ver puedo bajar aquí igual igual esto es lo que busco estaba en la sala esa que tiene un montón de cosas y está como a mi izquierda puede que sea por ahí abajo tío esto es este lugar es un puto laberinto o sea da igual dónde vaya hay camino en todas direcciones bueno por ahí de todas formas igual no quiero entrar tampoco es que pueda pero pero creo que no quiero igual me he hecho un favor matando a ese una pena que haya estado un poco lento pero voy a voy a bajar aquí primero esto tiene más pinta de ser de no ser la forma de seguir hay algo aquí no veo una mierda esto es una pared ajá nada what estoy confuso todo esto parece que es un montón de nada o sea siento seguramente no estéis viendo nada realmente no sé apreciar mucho lo que está pasando pero es que yo tampoco ah este este es otro camino tampoco veo un carajo vale es todo muy prieto y bien esta es la sala al fin ahí llega oh un arma nueva la pistola cobi cobi ok ya no puedo abrir desde el otro lado entiendo que es una escopeta viendo la cantidad de munición que tengo y eso vale entonces ahora queremos volver por aquí probablemente ah ya veo desde aquí lo que puedo hacer cuidado con los guardias que hay ahí lo que puedo hacer desde aquí es empujar la torreta para poder venir por aquí ahora madre mía complicaciones este juego me hace enter más listo esto es un señor creo que era la torreta bueno es es parcialmente un señor donde joder no le ha mandado al sitio que esperaba vale más escaleras por ahí probablemente no quiera ir corre si podemos evitar la muerte mejor que mejor un poco de limpia no no parece que pueda seguir subiendo supongo que el pulso electromagnético no me haría muy bien madre mía hola señorita todo bien por aquí creo que tengo que bajar madre mía qué set piece de estas que llaman un montonardo de munición quiero saber cómo dispara pero no quiero gastar una de mis 18 balas asumiendo que que solo gaste una bala al disparar oh 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 no sí Vale, la historia es que había 10.671 robots conectados a una red de inteligencia artificial que los ha revuelto contra los humanos porque parece que... Vale, han reciclado la unidad esa de IA y básicamente es como, bueno, si te ha salido un robot de estos que te intenta matar puedes pedir que te lo reembolsen o te lo cambien por otro y nada, mil perdones. Esto es básicamente lo que ponía, es lo que han dicho. Pero bueno, es la historia, que igual por eso los están masacrando aquí. Deja de matar a mis amigos. Yo, yo, ¿cuántas veces lo he intentado? Pero mira, bueno, estos no se mueven, pero salgo aquí. Hola. Y no pasa nada, no, no me atacan, todo bien. Vale, ahí abajo es muerte. Es agua de esa que no quieres beber. Esto parece de alguna forma un secret y de alguna forma absolutamente nada. He matado a lo que sea que había ahí. Bueno, guardia. Obviamente esto es de... De terra nato o como se llame. Bueno, nato es la OTAN. O sea, el ejército de la tierra, supongo. Tira una granada de humo, un poco a mal sitio, la verdad. Creía que era explosiva. Como esa. Que sí me ha afectado. Vale, esto no es una escopeta. O sea, esto hace daño a mil kilómetros. Bueno, no sé, una escopeta de navidad real también, pero... Ya sabes que en los juegos, las escopetas, cuando te alejas más de un metro, es como si dispararan escopitajos. No sé qué está... O sea... Para empezar, no sé a quién están disparando. A mí no. Desde luego. Al fin. Al fin algo debajo de una escalera. Pero bueno, que también me van a disparar. O sea, quiero decir, imagino que habrá más robots por aquí. Nada debajo de esa escalera. Otra oportunidad perdida. Granadas full y... Esto es munición solo de... De metralladora, creo que sí. Me gusta este arma. Me gusta este arma. Lamentablemente... Me parece que es muy cara de disparar. Mira, me ha reventado el traje. Bueno, es curioso porque esta zona, desde luego, es otro rollo en términos de... De acción, ¿no? Ahora de repente es como muy abierto. Que está guay. No sé. Va a cambiar un poco... De tanto estar metido ahí en... En tugurios. No se ha nacido eso. Bueno, aparentemente, pero... Veis, me cago en la leche. Si hago lo que puedo. Yo hago lo que puedo. Pero luego... No mates a mis amigos. Bueno, pues... Que no vengan y me peguen, ¿sabes? Vemos que hacemos lo que podemos para sobrevivir. Ya, muy bonito. Muy bonito eso. Hostia. What the fuck? Ok. Bueno, al fin hemos visto uno de esos moviéndose. Que sé que teníais tantas ganas como yo. ¿Hay uno de estos que está vivo todavía? Vale, ha venido de un agujero diminuto, aparentemente. Espera, espera. No me mates, eh. Eso es. ¿Algo más aquí? Ah, esto es encima de... He salido de ahí. ¿Recordáis? Vale. Entonces, aquí teníamos este camínico. Vamos a guardar. Y... 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 Otra de esas piezas que te pueden asesinar si no tienes cuidado. Ah, eso sí, afuera. What? Hay unos pasos un poco... Sol limpiar el camino solo. Cuidado que tenemos más pisos por encima. Madre de Dios. What? Ha cambiado de piso. Con el terremoto. Estoy bajo el agua. No, no, no. No, lo que hay es... El ruido de fuera. Creo. Hostia, 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 hostia. A ver. Hay mucha gente ahí. Puedo hacer... Ha sido una malísima idea porque... Que cajas fuera. Porque no podía pegar por encima. Era lo que quería decir. Bueno, de alguna forma ha funcionado. Me muero. Me estaba electrocutando. No me he dado cuenta. Esta secuencia parece... Puede ser un poco complicada. Vamos a ver. Por suerte estoy casi donde estaba. Aquí está. ¿A abrir esto? No. Vale, entonces... Pregunto. Sí. Los he matado a todos. Los he electrocutado. Y ahora la cosa es que... Probablemente... Yo pueda... Ah, no. Pero ahí no parece que tenga que cruzar. Lo que ha pasado antes, me imagino... Es que... Mira, vamos a guardar aquí. Antes de que esto se vaya a la mierda. Pero me imagino que ahora esto empieza a girarse. Lo que tengo que hacer es darme prisa. Y antes me quedo atascado. De hecho... Vale, ahora me lleva como al piso de arriba. El lugar de donde estaba. Así que aquí no debería llegarme el agua. Sí me está llegando el agua. Tengo que ir... Voy contra el reloj. Con el agua. Ahí está. Este... Este agua es otro agua. Este no está electrocutada. Ahora todo tiene sentido. Bueno... O sea... ¿Qué quieres? Que ha dicho que me va a matar. Porque está matando a sus amigos. Pero... O sea... ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? Si me atacara a mí. O sea... ¿Qué diferencia va a haber? Me van a atacar los robots a partir de ahora. Es eso. ¿Qué es eso? Porque si esa es la diferencia... No es mucha. ¿Vale? No voy a notar mucho. Es lo que quiero decir. Interesting. Vamos a ir por ahí para abajo. Pero había... Aquí había como más cosas. Ah... No. No había más cosas. ¿Cree? ¿No? Sí. Esto. Eso... Sabía yo también. Vale. Vamos a ir por otro. Me he quedado sin saber lo que había por allí. Cago en la leche. No he sacado más munición de esto. Hay otro aquí, pero no sé exactamente... No sé exactamente... Curioso que me haya dejado pasar así. Puede estar otro. No puedo pillar la munición a través de... De esto. ¿Qué? Vale. Pensaba que esto igual... Igual era algo... Pero eso está bloqueado ahí. Aléjate. Cago en la leche. Es que... ¿Cómo meten? Además... Me cago en la leche. diría que tienes que matarlo si o si, no creo que haya un ah, no has matado a ninguno final pacifista vale, aquí estaban ellos no puedo creer que haya fallado todos esos disparos en serio madre mía no ha hecho nada el robot, por cierto veamos aquí no esta sala no es nada no puedo seguir subiendo espera ah, ahora si puedo entrar aquí eso es esto no es la forma de seguir es solo un pequeño secret parece o sea, la puerta por supuesto, no la puerta y con eso he apagado algo en algún sitio a ver si encuentro el sitio se han ido están subiendo sé que había más eran más de dos, ¿no? no 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 O sea, simplemente la empujo Vale, parece que aquí nos toca salir otra vez Lo que voy a hacer va a ser dejarlo aquí Se está quejando otra vez, bueno, nos está diciendo otra vez que Que el sol es muy mortal Vale, eso me lo han cerrado Vale, esto es la forma de seguir, definitivamente Vale, pues vamos a parar aquí Madre mía Espero que lo estéis pasando bien Tengo la sensación de que estoy cabeceando mucho en este juego Vale, que estoy haciendo mucho así Porque no veo nada Es un juego bastante oscuro Y estás todo el rato por sitios pequeños, estrechos Buscando caminos y cosas así Y espero que no se esté molestando demasiado Que hay tantos cabeceos Pero bueno Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final Nos vemos la semana que viene con más G-String Y hasta entonces, como siempre Adiós